En esta oportunidad vamos a aprender a cómo visualizar nuestras imágenes de nuestra tabla, de nuestra base de datos, de nuestro inventario en Excel. Quiero que observen que yo ya tengo el ejemplo funcionando y miren lo que pasa si yo doy en uno de esos botones que luego tenemos acá abajo, tanto el botón atrás como el botón siguiente. Si yo le doy en siguiente, miren cómo va cambiando la imagen y quiero que vean que cuando no encuentra más imágenes me salta acá esta opción o este mensaje que dice no se encontró más datos. De igual manera si retrocedemos, miren que me aparece, me salta, no se encontró más datos. Este es un modelo que tenemos para mostrar nuestras imágenes. Estas imágenes vienen y estos datos, imágenes y datos, vienen de esta tablita que yo tengo por acá. Esta tabla también se conecta a las imágenes que yo tengo en una carpeta que se llama fotos. Acá están, si hubiera más imágenes entonces se visualizarían más datos acá, no solamente hay cuatro. Quiero que vean que por acá también tenemos otro diseño, este diseño es con controles de formulario. Los controles de formulario son estos dos botones que tengo acá para seguir visualizando, a ver, para seguir visualizando mis imágenes tal y como estamos observando. Bien, en el primer modelo yo lo hice con formas y las formas son estas, ¿no? O sea, quiere decir que este modelo es más personalizado. Como por ejemplo, podemos ir a la pestaña y insertar formas y pueden elegir cualquiera de estas formas para visualizar las imágenes. Miren, yo por ejemplo rápidamente, miren lo que voy a hacer, voy a copiar, voy a pegar y atrás, miren, estos dos botoncitos le van a sustituir, miren, le van a sustituir a estos dos botones atrás y siguiente, ¿no? Clic derecho, asignar macro y le damos en botón adelante. Clic derecho, asignar macro y le damos botón atrás, ¿no? Ahora sí quiero que vean que también podemos visualizar las imágenes con estos botoncitos, ¿bien? Esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. En realidad, el primer modelo es más rápido de hacer porque el código solamente son dos líneas, ¿bien? Aquí un poquito más, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar con esto. Yo voy a ir a Excel, a ver, vamos a ir a Excel y vamos a abrir un nuevo Excel. No se olviden, archivo, guardar como, examinar y aquí le vamos a guardar, por ejemplo, por ejemplo, yo le voy a guardar en esta misma zona, en esta misma zona y le voy a poner mostrar imagen, ¿bien? Acá en tipo le vamos a dar donde dice el libro de Excel habilitado para macros. Guardamos y ahora sí comencemos, ¿bien? Miren, yo siempre le pongo zoom, yo siempre le pongo zoom a todo lo que hago en Excel para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Esto es opcional. El zoom, yo siempre trabajo a 270, ¿bien? A 270 y, por ejemplo, podríamos quedar de tal manera, ¿bien? Ahora sí. Y yo voy a cerrar esto, solamente fue para enseñarles cómo trabaja, ¿bien? Vamos a cerrar esto, perdón, 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 vamos a copiar eso primero, miren, copiamos y vamos a pegar esta base de datos donde acá, para no estar creando también de nuevo, ¿ok? Lo pegamos, pegado especial. Lo tenemos de tal manera. A ver, a ver, voy a acercar un poquito más y acá está, ¿bien? Ahora sí, esto ya lo puedo cerrar. Vamos a cerrarlo. Le voy a dar, por ejemplo, el nombre a la hoja BD, nombre de la hoja BD. A la otra hojita le vamos a poner visualizar, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿bien? Ahora sí, vamos a BD, seleccionamos todo, insertar y le damos donde dice tabla, ¿ok? Para darle formato de tabla, aceptamos y a todo esto le voy a poner a la izquierda, ¿bien? Ahí está mi tablita. Esta tablita puede crecer, no hay ningún problema, ¿bien? Antes de programar la macro, que en realidad está muy sencilla, miren, yo lo tengo en esta carpetita, ¿ok? Carpeta de inventario. Si gustan, pueden crearlo también en una carpeta o lo pueden poner en cualquier ubicación. Lo único que tenemos que tener es esta carpeta fotos. Miren, las fotos traten de que sean cuadradas para que no se distorsionen, ¿bien? Ese es el único requisito, que las fotos tengan un aspecto más o menos cuadrado, tal y como estamos observando, para que no se distorsionen. Ahora sí, dicho esto, miren, acá están las fotos. Les voy a enseñar también a cómo agregar más datos, pero vamos a cerrar esto y vamos a venir a Excel. Ahora sí, visualización. A ver, visualización 1 le voy a poner, porque en realidad vamos a crear 2, ¿bien? Visualizar los dos modelitos, ¿bien? Vamos con el más fácil, con el más fácil, ¿ok? Que es con botones de formulario. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿bien? Yo, por ejemplo, me voy a situar, a ver, en la celda C3. Acá vamos a comenzar. Acá vamos a comenzar. Yo por acá voy a poner el código. A ver, vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle cualquier color. A ver, yo le voy a poner este amarillo, para que vaya el código. Luego de eso, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos código, producto, precio, stock, ubicación. Código, producto, a ver, acá vamos a visualizar. Producto, precio, a ver, acá le vamos a visualizar. Vamos a poner stock y también vamos a poner, por último, ubicación. ¿Bien? Ahí lo tenemos. A ver, vamos a ponerlo de otro color, de otro color. Y ahora sí, a esto, miren, a la celda 4, clic derecho, alto, para que se pegue un poquito más. A ver, le vamos a dar 8. Sí, aunque está, creo que sigue muy grande. Alto, le voy a dar 5 mejor. ¿Ok? Igual acá, clic derecho, alto, 5. Ojo, esto es diseño, en realidad no tiene nada que ver con lo que funciona. ¿Bien? Pero yo lo quiero poner así. A ver, clic derecho, insertar. A ver, a ver, esto no me importa. Acá es stock, sí, ubicación es arriba. Bien, ubicación. Acá me confundí. Y a esto, clic derecho, alto, le ponemos 5. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Ya tenemos acá para visualizar nuestros productos. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la pestaña programador. Acá pestaña programador. O también lo pueden encontrar como pestaña desarrollador. ¿Bien? Luego de eso se van a insertar. Y aquí en control de formulario vamos a utilizar en realidad el que más les gusta. Uno de esos dos. Puede ser barra de desplazamiento o también puede ser control de número. Vamos a dar un clic acá. Y yo le voy a dibujar donde quiera. Miren, acá está el primerito. A este le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en formato de control. Bien. Y acá valor actual le vamos a dejar en 1. Valor mínimo. Le vamos a poner 1. Y acá, a ver, valor máximo. Puede ser, sí. Ahí le dejamos en 30.000. Incremento que se vaya de 1 en 1. Y vincular, le vamos a vincular con el código. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Y le damos en aceptar. Ahora, damos un clic afuera y miren cómo funciona. Ya empieza a crecer el código. ¿Bien? Ya empieza a crecer el código. ¿Bien? A esto le vamos a poner al centro. Al centro todo bonito. Bueno, en realidad a todos esto. O a la izquierda, perdón. A todo le vamos a poner a la izquierda. ¿Bien? Toda la izquierda. A este le vamos a cambiar un poquito el tamaño. Más pequeñito. Negrita. A ver, negrita. Para diferenciarlo. Acá también precio. Le vamos a dejar en 9. Cursiva negrita. 9. Cursiva negrita. 9. Y cursiva negrita. ¿Bien? Una vez que ya tenemos acá el código. Acá el código. Vamos a dar igual. Vamos a utilizar la función buscar v. Valor buscado va a ser el código. Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la base de datos. Seleccionamos toda nuestra tablita. Punto y coma. ¿Qué valor quiero que regrese? Mire, yo quiero que regrese la columna 2. Punto y coma. Y al final falso. Y cerramos paréntesis. Presionamos enter. Y ahora sí. ¿Pero qué pasa si miren? Ahí me va encontrando, ¿no? Pero si ya no encuentra, me salta este error. Para evitar ese error, vamos a poner sí.error. Antes de buscar v. Abrimos paréntesis. Y nos vamos al final. Después, después del paréntesis. Punto y coma. Y acá nosotros le vamos a poner entre comillas. Si es que salta un error, ¿no? Le vamos a poner no se encontró. ¿Ok? No se encontró. Nada más. Cierro paréntesis y presiono enter. Ahora sí, miren, no se encontró, ¿no? Y si se encuentra, miren, me muestran los productos. ¿Bien? Aquí en la columna 2 le vamos a poner la columna 4. Y aquí en la columna 2 le vamos a poner el 5. ¿Bien? Ahora sí. A ver, vamos a volver. Y miren que ya me está mostrando todos los datos. ¿Bien? Vamos a insertar ahora sí la imagen. Vamos a ir a la pestaña Insertar. Vamos a ir a Formas. Y vamos a elegir una forma rectangular. ¿Bien? Yo lo voy a poner acá a la derecha. Más o menos calculen. Que sea cuadradito. Y lo dejamos ahí. ¿Bien? A este cuadradito le vamos a dar un clic. Y acá a la izquierda superior al costado. Al costado de la barra de fórmulas existe esta opción que se llama cuadro de nombre. Aquí le vamos a dar un clic y vamos a poner el nombre que queremos asignarle. Yo a esa forma le voy a poner imagen. Presiono enter y ahora sí. Como nos aseguramos si ya tiene el nombre. Damos nuevamente un clic en la forma. Y les tiene que aparecer acá a la izquierda. Este que dice Imagen. ¿Bien? Ahora sí. Clic derecho y vamos. Vamos clic derecho en la hoja. Clic derecho en la hoja. Y vamos a ir donde dice Ver Código. Nos vamos acá. Y miren. Miren que ahora vamos a ir a la pestaña Insertar. Y vamos a crear un módulo. ¿Bien? Pero antes. Antes de crear el módulo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la hoja. A ver. ¿Qué hoja es esta? ¿Qué hoja es esta? Es la hoja Visualizar 1. ¿No? ¿Y dónde está? Acá a la izquierda. Visualizar 1. Le damos dos veces clic. Y ahora sí. Venimos acá. Vamos a ir a General. Vamos a ir a Worksheet. Y acá en General. Worksheet. Y a la derecha. A la derecha. Aquí vamos a seleccionar nosotros Change. ¿Ok? Change. Este es un evento. ¿Ok? El evento Change se va a disparar cada vez que note un cambio. Como por ejemplo. Miren. Por ejemplo. Si yo acá pongo MSG Box. Para que me imprima un mensajito. Pongo Hola. Miren. Entonces. Este Hola. Cada vez que note un cambio. Se va a ejecutar. Miren. Cierro esto. Bien. Por ejemplo. ¿Qué es un cambio? Por ejemplo. Si yo pongo el número 2. Presiono Enter. Miren. Se ejecutó el Hola. Ahí está. Si pongo 3. Enter. Se ejecutó. Hola. Si yo borro. Miren. Si doy dos veces clic acá. De igual manera se ejecuta. Miren. Ahí se ejecuta. ¿No? Si yo pongo un texto. También se va a ejecutar. Ahí lo tengo. Hola. Miren. Si yo borro el texto. También se va a ejecutar. Entonces. Ya sabemos. Para qué sirve este evento. ¿Ok? El Worksheet Change. Lo hicimos acá. Worksheet. Y seleccionamos el evento Change. Para que se ejecute cada vez que cambia. Bien. Ahora sí. Ya sabemos. Para qué sirve el evento Worksheet Change. ¿No? Venimos acá. Perdón. El evento solamente es el Change. El Worksheet es el objeto. Es la hoja. Bien. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Nosotros vamos a poner acá. La variable ruta. Vamos a aceptar. Y aquí nosotros le vamos a dar toda la ruta. Primero. Ojo. La ruta de la imagen. Bien. La ruta de la imagen. ¿Dónde está? Está acá. Miren. Yo accedo. ¿Cómo accedo? Me voy. Me voy a la carpetita. Miren. Vamos a ir de nuevo a la carpetita Inventario. Vamos a ir a Fotos. Y acá están las imágenes. Bien. Yo le voy a dar un clic acá. Miren. En la parte superior. ¿Para copiar qué? Para copiar todo el enlace. Clic derecho. Copiar. Ahora sí. Nos vamos acá. Y venimos. Y entre comillas le voy a pegar acá. Miren. Ahí está. Pero ojo. Aquí todavía no está la imagen. ¿No? Entonces para ello. Para ello acá vamos a Alt 92. Vamos a poner un Slash invertido. ¿Cómo hacemos eso? Miren. ¿Cómo hacemos eso? Alt. Y presionamos el número 9 y 2 para poder sacar aquí al Slash. ¿No? Y aquí ponemos el nombre. Vamos a poner por ejemplo cualquier imagen. El 1. ¿Ok? Vamos a poner 1.jpg. Miren. Ya tenemos toda la ruta de la imagen. ¿No más? ¿Ok? De la imagen. ¿No? Que lo tenemos por acá. ¿Qué nombre tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Solamente el 1. Para una prueba. Luego de eso nosotros con el evento ActiveShift que lo tenemos acá. El ActiveShift perdón con doble E. Miren el ActiveShift va a trabajar con la hoja activa. ¿Bien? La hoja activa. ¿Quién es? El visualizar 1 en este caso. ¿Bien? Es el visualizar 1. ¿Bien? ActiveShift punto. Y luego de ello llamamos. Miren. Vamos a llamar al objeto Shape. Al objeto Shape que nos va a servir. ¿Para qué? Para manipular en este caso las formas. ¿No? Ponemos. Accedemos a la hoja activa. Ponemos el puntito. Luego accedemos al objeto Shape. El objeto Shape nos ayuda a manipular las formas. ¿Ok? Yo quiero manipular las formas. ¿Y qué es lo que quiero manipular? Quiero que esta forma tome a la imagen. ¿Bien? Entonces ¿Cómo se llama esta forma? Acá da un clic. Se llama imagen. Imagen. Ese nombre le pusimos. Ahí está. Imagen. Entonces nosotros acá entre paréntesis y entre comillas vamos a poner el nombre de la imagen. El nombre de la forma en este. Bueno, en realidad. ¿No? Luego ponemos un puntito. Y ahora lo que le vamos a decir. Vamos a llamar a la propiedad Fill. ¿Y la propiedad Fill qué es? Llenar. Rellena. ¿Rellena quién? A esta forma. Pero la forma que tiene el nombre imagen. Punto Fill. Luego el Fill. Punto también tiene otra propiedad. ¿Ok? Y esa propiedad se llama User Picture. O sea, utiliza una imagen. ¿No? ¿Y qué imagen vamos a utilizar? La imagen que tenemos entre paréntesis. Toda esta ruta de acá. Control C. Control V. ¿Bien? Entonces, en la variable ruta tenemos directamente a quién. A la imagen. ¿No? Que es toda esta ruta. Luego, con el objeto Active Sheet. O sea, la hoja activa. O sea, con la hoja que estamos trabajando. Punto. Llamamos al objeto Shape. El objeto Shape sirve para manipular formas. Le damos el nombre de la forma. Punto. Propiedad Fill. Que sirve para rellenar. Y punto. Esta propiedad Fill también tiene otras propiedades. Que es como en este caso, usar una imagen. ¿No? ¿Y qué imagen? Y recién le damos la ruta. ¿Bien? Vamos a probarlo. Miren. Vamos a probarlo. Pero ojo. Solamente me va a mostrar. A ver. Si pongo uno. Depurar. Miren. Acá hay un pequeño problemita. A ver. De repente no me está encontrando la imagen. A ver. Vamos a ver acá. Que lo que pasó. Fotos 1.jpg. ¿No? Aquí está bien. A ver. El objeto. Active. Shape. Está bien. Shapes. Perdón. Es shapes. Acá. Acá. Sí. Es shapes. ¿Ok? Con ese. Acá me estaba confundiendo. Ahora sí. A ver. Vamos a cerrar esto. A ver. Ponemos número 2. Y miren. Ya me aparece. ¿No? Ojo. Me está apareciendo solamente. Solamente me está apareciendo que el nombre de la primera imagen. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos estáticamente que sea solamente el 1. ¿Bien? Ahora. Ahora este 1. Miren lo que le vamos a hacer. Va a ser el range C3. Columna C. Fila 3. ¿No? Entonces. Para manipular. Para poder manipular nosotros. Las hojas. Miren hasta acá. Para poder manipular. Perdón. Las celdas. Vamos a poner acá. Le vamos a concatenar con el I. Y vamos a poner range. Y entre comillas. Vamos a poner las celdas C3. Que es la C3. ¿Dónde está el código? ¿No? La C3. Miren la C3. A ver. La C3. Ahora sí. Pero ojo. Solamente me está dando el código. Lo que yo necesito es concatenar a este código. ¿Con qué? Con. A ver. Podemos concatenar el Amberson con .jpg. ¿Bien? .jpg. A ver. Le vamos a poner en minúscula por si acaso. ¿Bien? .jpg. Miren. Hasta aquí está la ruta de la carpeta. Y entre comillas. Cerramos acá con el Amberson. El Amberson. Que es. ¿Cómo lo sacamos? Algunos me preguntan. ¿Cómo lo sacamos? Con la tecla Alt. Y el Amberson. Que es el número 6. A veces varía. Está en la 7 o en la 5. ¿No? A ver. Perdón. 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 No es el Alt. Es el Shift. Y el Amberson. Que es este. ¿Bien? Y ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí debería funcionar. Miren. Bajo. A ver. Perdón. No me está ejecutando. ¿Por qué? Miren. Pongo 1. Enter. Pongo 2. Enter. Pongo 3. Enter. Pongo 4. Enter. Fíjense que. Miren. Sube esto. Pero no me cambia. ¿Por qué creen que no me está cambiando? No. Eso no me está cambiando. Porque. No me está ejecutando. A estos botoncitos. No me están ejecutando la macro. Miren. Ahora sí. Esto ya está funcionando bien. 1. 2. 2. 3. 4. Pero ojo. Miren acá. Pongo 5. Enter. Y me salta error. ¿Por qué me salta error? Porque no me está encontrando. No me está encontrando la imagen. Y si no te encuentras la imagen. Miren. Solamente se va hasta la 4. Si no te encuentras la imagen. Entonces nos va a dar un error. ¿Cómo controlamos ese error? Vamos a poner acá. Un error. Goto. Vamos a poner. Goto. Y acá cualquier nombre. ¿No? Vamos a poner acá. Errores. Bien. Miren. Con esta línea de código controlamos error. Lo tienen que escribir. Un error. Goto. Y después cualquier nombre. A ese nombre. Control C. Le vamos a pegar acá abajo. Bien. Y le vamos a poner dos puntitos. Y le vamos a poner acá. Exit. Exit. Exit Zap. Eso quiere decir que si encuentra un error en todo esto. Lo que va a hacer es sacarme de la macro con el Exit Zap. Ahora. Miren. Ahora lo que van a ver. Si yo pongo 6. Ya no hay error. 7. Ya no hay error. 8. Ya no hay error. ¿No? Entonces ya sabemos cómo funciona el OnError. Goto. Errores. Bien. Recuerden que si quieren pulirse. Si quieren aprender cómo funcionan todas estas macros. Y yo tengo un curso que es totalmente gratis. Bien. Acá está el curso. Los links se los dejo en la descripción. Ahora estamos en el módulo número 7. Pero vamos subiendo videos consecutivamente. Pero ya tienen 7 módulos atrás para que ustedes puedan practicar. Bien. Ahí lo tenemos. Entonces son error. Goto. Errores. No se olviden poner errores. Dos puntitos para que les vote. ¿Ok? Para que les vote. Hasta ahí ya funciona correctamente. Lo único que no funciona es esto. Miren. Si yo al botoncito. Solamente cambia. No acá. Pero en este botoncito no funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Clic derecho. Ver código. Aquí en módulo 1. Lo que creamos al inicio. A ver. Simplemente vamos a copiar todo el código. Miren. Copiamos todo el código. Clic derecho. Copiar. Y en módulo 1. Vamos a crear una macro. ¿Cómo creamos? Con la palabra SAP. Ponemos acá. Botón. Vamos a poner. Enter. Bien. Este nombre. Este nombre. Le pueden poner cualquier nombre. En realidad. No hay ningún problema. Copiamos el mismo código. Pero ahora. Clic derecho. Miren a los botones. Asignar macro. Y le damos un clic en el botón. Y aceptar. Ahora sí. Fíjense que ya funciona. Bien. O sea. Le estamos asignando el código. A la macro que acabamos de crear. Miren. Y ahora ya funciona. Perfectamente. Bien. Este. Esta es. Este es el primer modelo. A ver. Yo voy a duplicar esto. Clic derecho. Vamos a mover y copiar. Y vamos a crear una copia. Ok. Vamos a crear una copia. Le damos a aceptar. Bien. Este se va a llamar. El número 2. A ver. Perdón. Voy a primero. Voy a eliminar el 2. A ver. Vamos a poner acá. Eliminar esto. Para no estar creando. Creándolo de nuevo. Y vamos a poner acá. El número 2. Y entre. Bien. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero miren. Vamos a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Clic derecho. Ojo. Dan clic derecho. Un clic en cualquier celda. Y le dan en suprimir. Recién ahí. Bien. Miren. Esto va a funcionar de igual manera. Pero. Pero ahora. Miren. Pero ahora. Vamos. A poner los dichosos botoncitos. Insertar. Vamos a poner acá. Miren. Cualquier botoncito. Control C. Control V. Y lo tenemos acá. Bien. Ahí lo tenemos. Con estos botoncitos. Clic derecho. Editar texto. Y lo vamos a poner. Atrás. Y seguir. ¿No? O adelante. Como guste. Seguir. Bien. Le vamos a poner el texto al centro. A ver. Todo al centro. Ahí está también todo al centro. Los colores. Todo eso ustedes ya lo van viendo. ¿No? No se olviden. En el primer modelo. Pueden ir a vista. Y eliminar las cuadrículas. Miren. Y queda de tal manera. Insertar. Formas. Y miren. Pueden también darle otro aspecto. Acá. A ver. Relleno. Sin relleno. Y miren que ya tomó otro aspecto. Ahí. ¿No? A esto lo pueden poner más suave. Si gusta. Acá en el cotorno. Y ya tenemos otro modelo. Que se ve mejor. ¿No? Ahí lo tenemos. Vamos a visualizar dos. Y acá vamos a trabajar ahora con estos botoncitos. Miren. Cada uno de estos botoncitos va a tener una macro. ¿Ok? Así que vamos a ir. Clic derecho. Ver código. Insertar. Módulo. Bien. En otro módulo. Si es. Pueden. O vamos a trabajar en el módulo número uno. No hay ningún problema. ¿Ven? Vamos a quitar esto. Todo en el módulo uno. ¿Bien? A ver. Yo le voy a mandar atrás a esto. Para no verlo. Atrás con enter. Y acá. Vamos a crear. Sub botón. Atrás. Bien. Sin tilde. ¿Ok? Para que no se complique. Botón. Adelante. ¿Ok? No se olviden la palabra mexica SAP. Al final. Enter. Y ahora sí. Aquí nosotros vamos a codificar nuestros botoncitos. Bien. Lo que vamos a hacer primero es. Miren. Lo que vamos a hacer primero es saber. ¿Cuál es el código mínimo? ¿Y cuál es el código máximo? ¿Ok? Para que no se pase. ¿Ok? O sea. Si agregamos más datos. También va a trabajar. No hay ningún problema. A ver. ¿Cómo sabemos el mínimo? El valor mínimo. De la columna código. Miren lo que vamos a hacer. Clic derecho. Ver código. Vamos a ir acá al módulo. Bien. Y nosotros. Vamos a crear una variable mínimo. Vamos a poner igual. Y vamos a llamar al objeto. Word. Acá. WordSheet. WordSheet. Function. ¿No? Me estaba olvidando. Function. Este objeto. WordSheet. Function. Para los que no están llevando el curso de programación. Te permite acceder a la mayoría de fórmulas. En Excel. Como por ejemplo. Esta fórmula. Buscar V. O sea. Lo podemos hacer mediante el código VBA. Así que ponemos punto. Y miren. Acá van a aparecer todos los. Las funciones de Excel. Pero. La mayoría de funciones. Pero en inglés. El min. Es el mínimo. ¿Bien? Así que abrimos paréntesis. Y lo primero que le decimos es. Acá está. Miren. La función min. Vamos a copiar esto. Voy a poner máximo. Vamos a poner word. A ver. Le voy a copiar. Perdón. Copiamos. Pegamos. Punto. Y ahora para saber el máximo es el max. ¿No? Abrimos. Cerramos paréntesis. Aquí dentro del paréntesis. Vamos a poner el nombre primero de la hoja. ¿Cómo se llama la hoja? Miren. Visualizar. Visualizar. Uno. ¿Bien? Visualizar uno. Luego. Y accedemos a la hoja. Luego de acceder a la hoja. Vamos a poner punto. Range. Y aquí vamos a acceder a dónde. Vamos a acceder ahora sí. A la celda. ¿Y cuál es la celda? En este caso vamos a poner. Perdón. Es la hoja BD. Perdón. Sí. Me estoy confundiendo. Es la hoja BD. ¿Ok? Para poder acceder y saber cuál es el mínimo. ¿De quién? De toda la columna B. Entonces aquí ponemos B. B. Dos puntitos. B, B. ¿No? De esta manera sabemos cuál es el valor mínimo. Miren. Worksheet para acceder a todas las funciones de Excel. Min. Para acceder a la función min. Sheet. Acá entre paréntesis. Accedemos a la hoja BD. Y accedemos a la celda. En este caso es un rango. De toda la columna B. Bien. Así que hacemos lo mismo. Copiamos. Copiamos. Y pegamos. Bien. Si nosotros imprimimos eso. Miren. MSG Box. MSG Box. Acá también. MSG Box. Ahora fíjense. Ejecuto. A ver. Miren. No me está devolviendo ningún valor. A ver. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver. Mínimo. Ah. Perdón. 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 Sí. Como siempre me confundo. ¿No? Si quisiéramos probarlo tiene que ser abajo. Acá. Porque primero tiene que recorrer mínimo. Miren. Mínimo. Y acá. Control C. Control V. También vamos a poner por acá máximo. Ahora si ejecutamos esto. Mínimo 1. Máximo 4. Bien. Ahora sí está funcionando perfectamente. ¿No? Solamente para comprobar. Borro esto. Borro esto. Y venimos acá. Y ahora sí. A ver. Mínimo 1. 4. Ahora sí. Ya sabiendo. Ya sabiendo. Este valor. Miren lo que vamos a hacer. Vamos allá. A crear otra variable. Número. Vamos a poner igual. Y acá vamos a poner range. Y entre comillas. Vamos a poner acá la celda. Donde vamos a modificar. Que va a ser el número. Acá. Perdón. El número 6. ¿No? Entonces. C3. Perdón. Es la celda C3. Bien. Miren. Ya obtenemos en la variable. El valor de la celda C3. Bien. Tenemos. O sea. El número 6. A este número 6. Nosotros. Vamos a volver a poner número. Va a ser igual. A número. Menos 1. O sea. Cada vez que nosotros ejecutamos el botón atrás. Le va a restar el número 1. Bien. Ahora sí. Vamos a hacer por acá una pregunta. Miren. Utilizando el if. Vamos a poner if. Si. Número. Es mayor. Vamos a poner. O igual. ¿A quién? A mínimo. Entonces. Miren. Ojo. Si es mayor a mínimo. Vamos a pegar acá. Y. Número. Es menor. Igual. A. Máximo. O sea. O sea. Si este valor está dentro del mínimo. Y dentro del máximo. Entonces. Ponemos acá la palabra. Entonces. Que ejecute todo el código. Donde cerramos el if. Acá. O sea. Si el número. O sea. Si la celda C3. Está dentro del mínimo. Y dentro del máximo. Es lo que acabamos de hacer acá. Entonces. Ahí me va a ejecutar. O sea. Para que me muestre un valor. ¿No? Y nosotros ya tenemos el código. Miren. El código ya lo creamos. ¿No? Vamos a crear todo esto. Miren. Control C. A ver. Solamente esto. ¿Ok? Control C. Y lo pegamos acá. Control V. Miren. Ya lo tenemos. ¿No? Tenemos ruta. Tenemos la celda range C3. Y acá. Active Sheet. Shape. Imagen. Feel. Lo mismo. ¿No? Exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos. ¿Bien? En caso contrario. Si no encuentra. Else. Acá vamos a poner un MSG Box. Vamos a poner. A ver. No se encontró. No se encontró. Más datos. Miren. No se encontró. Ya está programado. ¿Quién? El botón. Atrás. Ahora. Solamente copiamos. Control C. Y lo vamos a pegar ahora. Sí. En el botón adelante. Miren. Lo pegamos. Pero ahora. En reemplaz del menos. Vamos a poner. El más. Miren. En reemplaz del menos. Ponemos aquí. Ponemos al más. ¿No? Esto. En realidad. Ya debería de estar funcionando. Pero miren. Estamos en la hoja 2. ¿Ok? Estamos en la hoja 2. A ver. A ver. A ver. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Clic derecho. Asignar macro. Y vamos a poner. Botón adelante. Clic derecho. Asignar macro. Botón. Perdón. Botón adelante. Y este es clic derecho. Asignar macro. Botón atrás. Bien. A ver. Si le damos atrás. No se encontró. A ver. Le vamos a poner acá el 1. Miren. Ya cambió. Siguiente. A ver. No me está sumando. Miren. Me está trayendo problemas. En seguir. A ver. Si le pongo el 2. A ver. Atrás. Le doy en siguiente. A ver. No está funcionando. Atrás tampoco. A ver. A ver. Clic derecho. Ver código. A ver. Vamos a ir a módulo 1. Y vamos a asegurarnos. Sí. Acá hay un problema. Sí nos faltó poner acá. Miren. Como la variable número está restando. Y está obteniendo el número. Entonces acá vamos a poner range. O sea. A la celda C3. Le vamos a igualar aquí. A número. ¿No? De igual manera. Control C. Y vamos a pegarlo acá. Control V. Miren. De igual manera. El botón adelante. Perdón. Después del if. Después del if. Tiene que tener el range C3. Igual a número. ¿Bien? Igual acá. Después del if. Así que cerramos esto. Y ahora sí. Le damos en siguiente. Y fíjense. Que esto ya está funcionando. Bien. Ya está funcionando. Perfectamente. Bien. Recuerden. Clic derecho. Ver código. Recuerden que el código. Miren. Este código. También tiene que estar. En la hoja 2. Acá. Visualizar 2. Este código. On error. Goto. Y toda la ruta. Y para que cambie. ¿No? Esto se puso de manera automática. ¿Por qué? Porque nosotros copiamos. Recuerden. Habíamos copiado la hoja. La habíamos duplicado. En realidad. ¿No? Y eso sería todo. A ver. Vamos a copiar estos bordes. Control C. Le vamos a pegar acá. A ver. Más grandecito. Para ver cómo se ve. Miren. Control C. Y vista. Le vamos a quitar líneas. Y encabezado. Y ya tenemos este modelo. ¿Ven? Lo que también podríamos hacer. Ojo. Recuerden. El código que tenemos acá. Es el mismo nombre que tienen las imágenes. ¿Ok? Acá miren. Las imágenes. 1, 2, 3, 4. ¿No? Por ejemplo. Miren. Vamos a ver. Vamos a agregar una imagen. Vamos a venir acá. Vamos a poner Google. Vamos a poner zapatillas. A ver. Vamos a poner cualquier imagen en realidad. A ver. A ver. A ver. Por ejemplo. Esta de acá. Bien. Clic derecho. Guardar imagen. A ver. Está con otro formato. Solamente voy a copiar esto. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que estamos haciendo. Copiando una imagen. A ver. Le voy a guardar esta imagen rápidamente. A ver. Le voy a guardar. Ahí está. Guardar como. Y en examinar. Bien. Está en la carpeta inventario. Fotos. Y a ver. Perdón. Vamos a poner exportar. Exportar como. Exportar. Y está en la carpeta inventario. ¿No? Lo tengo por acá. A ver. Voy a acceder. Fotos. Y aquí le vamos a poner el número 5. Miren. Ya está guardado. Venimos a Excel. Ponemos el 5. Ponemos en realidad cualquier cosa acá. A ver. Y si venimos. Miren. Si venimos acá. 5. Miren. Ya me aparece la imagen. Bien. Fíjense. Ahí está. Ya la nueva imagen. Bien. Lo que nos faltaría. Acá. Miren. Ahí están las 5. Lo que nos faltaría acá. Es agregar. Miren. Por ejemplo. Insertar. Formas. Agregar un botoncito. Un botoncito. A ver. ¿Cuál botoncito sería? ¿Dónde hay un más? Por acá. A ver. Ya. Por ejemplo. Un círculo nomás. ¿Ok? Vamos a agregar un círculo. Que diga. Agregar datos. ¿Ok? Dando un clic. Que sale un formulario. Y nos permita ingresar estos datos. Y aparte de ello. También nos permita seleccionar una imagen. Y guardarlo directamente en la carpeta. Y ya con el nombre y el código. ¿No? En este caso. El código es un nombre. Bien. Eso nos faltaría. A ver. Coméntenme si les gustaría. En un video. Programar el botoncito. Para que puedan agregar más datos. Y así pueden agregar también la imagen. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienen alguna duda. Alguna pregunta. Por favor escríbanlo. Y nos vemos en un próximo video.